Música Ya estoy de rato Música Música Bueno gente estamos en directo Pero estamos en directo Jajaja Come no hago misiones Entonces no subo el pase Pero corre chico Vamos a poner un poco triángulo Música Oye Ya iniciaste vos? Ehm creo que si Lo estoy configurando Y si lo voy a configurar ya estoy en directo va gomeni boludo el tapatío nos marcamos gente ahora, hace un ratito qué buenas que la jugamos pájaro guacho, ¿por qué no estamos grabando ahí? épico fuese guacho que agarré mucho daño tranquila Zerdón, tranquila voy a ver si se te escucha acá en audio por el directo Ok. Ah, sí, sí, se te escucha, pájaro. Sí, sí, se te escucha. Ahí leo en los comentarios si es que... Sí, yo sé, yo está viendo a alguien. Sí. Dos personas, tres personas. Sí. Vamos a ver, eh... ¡Hugo! ¡Hugo! Tírate a pájaro. Derruto o el chiquente. ¿Se lo escucha bien? Sí, 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 se te escucha. En el directo mío sí se te escucha. En el directo no sé qué tienen, porque se unen por 20 segundos y llegan. Se unen por 20 segundos y llegan. En el directo. No, pero en el directo le parece una visita, de repente desaparece y aparece otra vez. Una visita. Mata uno. No, boludo, me robaron la kill. Le pegué tres tiros en la cabeza, boludo, alta y deleteada. Tienes tiros en la cabeza de 80. Tienes tiros en la cabeza de 80. De 31, perdón. Yo estoy agarrando materiales y estoy llenando. Tengo un corjete. No, me agarrando de atrás y de adelante, boludo. Qué manco. No tengo. No. Me agarrando. No hay que volver. No hay que volver a la cabeza. No hay que volver. No hay que volver. No hay que volver. ¿Qué? No hay que volver a la cabeza. No hay que volver. No hay que volver a ser. no esperame esperame a mi asi no perdemos mucha vida al toque oye aca te agarro de delante aca hay gente es un santerio azul voy a hacer poco con el lanzador o no aca dentro hay gente no no muerto me maté el primero y me mató otro de arriba no le caigamos le caigamos le caigamos encima yo me había matado al primero y estabamos primero muerto yo no sé nada si querés le meto una fujiada ahí bienvenida a la gente que me esta virando la persona si le damos el foco si le damos el foco de uno por hablarme hay gente ahí eh no no muerto donde estas no tengo materiales aca abajo gente arre yo soy el unico si arre estoy leyendo los comentarios que suerte lo guachetamos primero abajo hay uno creo eh si 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 ya se lo estoy escuchando pero no no primero vamos recuperamos la punta vamos a reducirlo ah no yo tengo una no mas tengo esta le le metí 30 lanzamientos aca el tengo que comentar tengo pocos no 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 chupame el pingo boludo ay dios no la hicimos para no bro no creo no bro a ver que dice si te fuiste ah vos tenia otra vida si perdone ay que salgo y salgo si si no hay problema ah le hice medio mal y si mal no me hará como esta partida bueno acá les voy a mostrar mis skills tengo todas estas si 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 acá también aquí en elurtruple esta 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 y estos 1 y tengo esto Pero hay un banana escondido, boludo Cuantas skins tardan No Quepame el ping ¿Qué pasó? ¿Se pagaron? Si Regalame tu skin No, ni para Estás re sagrada No, esto no Tu cuenta ¿Ya saliste pajaro? Si, estoy acá Ah, ok Esperaba que lo muestro acá Mi baile es cerdo Dale, dale cerdo Vamos a jugar ¿Dónde estabas para mostrar todos los bailes? Listo, ahí fue ese triángulo ¿A dónde me quedé? Acá Bueno, a ver ¿Va a ver? Sí, se me escucha bien Es que algunas veces Tengo que caer en un lugar o menos Otro Si puedes apoyar con un like Si puedes apoyar con un like vos La útil Sería Arre Arre A ver, voy a ver Indirecto Dale like la útil ¿Cuántos subs se negó pajaro? ¿Y tu...? Eh, 108 108 Le faltan 50 Yo voy a alcanzar Vamos acá Vale Ah, abajo en la descripción está el número de pajaro por si lo quieren llevar No, no, no Soy verdad Retira No me lo aparento, no me lo Uy, tengo que bajar a salir de mi Yo estoy Y ahora si vamos a matar esto, a ver Uy, vamos a ver Lo voy a hacer Lo voy a acabar yo Oh, bueno, lo había quitado mucho Estoy medio malo con él El... El contacto aquí Ah, bueno Gracias, bro What the fuck Tu es un crack Una pierda, leyenda Acá hay minas juegos, cerro Ah, ok Ay, me acabo de tomar un escudo Que hijo de mil No, ya muy tarde Quedate los mini Ya, acabo por compartir Directo No me dejo agarrar Ahí también Estamos un poquito secos, ¿no, pájaro? Acá hay una pesada Por si la querés Que me gusta A mí no me gusta Me deletieron No sé de dónde ¿A dónde está? ¿Lo puedes marcar? 83 ping Se bajó Ah, a mí me va a 70 Ah, con razón Cuando hacemos Y ahorita no va a medio La guía Ahí voy, eh Espera ¿Sabés dónde está? Que yo no lo vi todavía Creo que está ahí Sí, está ahí, está ahí Está ahí a donde marcó Sigue ahí, vamos a lutear nomás Ah, me sigue pegando Tira el cacho Bueno Que bueno No, prefiero a esa Viene Viene ¿Qué es eso? Pásaro Me va a la guía Me va a la guía No, no, no Me va a hacer mi ritmo ahora No, no, mira Voy a hacer mi ritmo ahora Voy a hacer mi ritmo ahora Ahí está No, 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 no Me va a la guía 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 Cerro, cerro, cerro Muerto Tenente Ay, bro Me va medio la... Pero bueno Medio bastante Porque me sube a 90 Y se me empieza a tildar todo Salgo ahí para Dragon 1 De A Está apoyando el video Ay, pájaros No, balayado No me hago para el ocierno Tanto Ven y cerro No tengo mil hijos Gracias Tengo cinco Y los militos Se que yo no Para No, por el menos me vio Por 10 minutos ¿Cuántas cosas vos querés? Las dos creo Dos también Lo malo es estar en directo De eso Para esa gente Que no van medio la guiado Y... Eh... ¿Qué pájaro? ¿Qué pájaro? Ven y cerro Eh... ¿Mi escudo? ¿Con nos? Digo... Botiquín o algo No ¿Por qué? No, no, no Acá hay algo que me está gustando Vamos, me es caro, guacho Venido, vamos a la zona Acá está esto Tengo cara, eh No me sé, no me sé Pinta de ruta esta partida Aunque vaya medio la guiado Uff ¿Le gustó esa gente? Sí, sí Cerva, vení, dale Pájaro, espera, espera, espera Quédate ahí Vos si querés lutear el cofre Quédate ahí Que yo te voy a tirar algo Total no, no va a ser Muchos lados, zona Vení, vení, vení Yo llevo el escudo Ay, bro No llegué Bueno, no importa No llegué a vos Porque te echaba por tirarla Acá está el segundo y el tercero Pero vamos a caer acá Si me curo yo Leí a veinte a uno A veintidós, digo Bueno ¿Qué pasa? ¿Te voy a poder el segundo y el tercero? Vamos a matar No cancelamos ¿Tres vías o dos? Dos vías, tres vías Sí, tengo 200 Estoy escuchando gente, bro Muy cerca Bueno, ni importaba Por el segundo Que eso es lo que nos interesa Sí, abajo hay gente ¿Tú has borrado? Sí, de la granada, sí Ahí hay uno ¡Uf! Le pegué el tiro en la cabeza de 70 Y otro de 35 Está un toque, está un toque Y tal vez está un toque Porque encima no tenía escudo ¡No, no, no, no está! Lo agarró, me está dando también El que te agarró detrás Le quité bastante Me maté otro 72 puntos, pájaro Vamos, primero Ya, p***, vamos a ver ¡Ay! ¡Muerto! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, lo hice bosta! Pájaro Nos vinieron dos dúos Le quité 70 años Porque vos le hiciste daño ¡Sí, me maté a 3, bro! Pero quédate quieto, por favor ¡Ah, vale! ¡Espérale! ¡Está manito! Bueno No importa Ahí está Vamos a cosas Vamos primero Vienen, eh? ¿Cómo sabes? Se nos juzga nada Un pájaro, en la cabeza Pájaro, pájaro, está un toque uno Boludo, ¿por qué nadie me está viendo? Qué bueno, qué bueno que soy Muerto otro Y su compañero está rechiquísimo, guacho El compañero le hizo basta Que venga el compañero, que venga el compañero, guacho ¿Dónde está el compañero? Le pegué un tiro en la cabeza El 60 y otro de 30 Eso es un toque, compa ¡Groos, qué hay que tengo en el aire! ¡A lo mío, guacho! ¿Por qué nadie me está viendo? Escúchame, Cervan Estoy quedando sin materiales ¿Venés material? Estoy en mitad de piedra y la madera no te puedo dar Porque ¡Groos, qué hay que tengo! Me lo dioletearon ahí, bastante Vamos a irnos, pájaro, porque Vamos primero y yo no Vamos a preservar Vamos, vamos, pájaro Venamos Al túnel Acá abajo, hay uno, eh Hay un drop, hay un drop por acá también, eh Y va a haber curación Bajaro, vos no estás cerca a mí, ¿no? Eh, no Acá hay dos copetas legendarias ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Con una y voy con más! ¡Voy, voy, 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 eh! Voy bastante Con bastante vida Toma, mira Mira lo que tengo El drop, lo que te toca Hola, a verlo Siendo ahí a los dos Derrutan Guacho, ¿por qué la gente no me vio? A todos los que estaban en el área A todos les pegué 70 Volví Vamos al tercero Vamos a la zona ¡Esa! Eh, Bob Dragon Eh Volvé unos Unos veinte minutos atrás Porque No, veinte segundos No, no, no Como dos minutos atrás Me hice una partida ¡Hijo de puta! Me hice Me hice Una Si puedes volver mejor Y vas a ver lo que Lo que hice, bro Con el pin que tenemos encima O sea, vamos a 90, pero No va, medio Retrasado Cerda, necesito vida Boludo, deja hablar Toma, toma Toma Uy Cerdi Eh, protégeme Cubrime, digo ¡Cubrime, Cerda! ¡Cubrime! ¡Tú rezo! Vamos a coger Venga, venga, venga Nomás Acá arriba, acá arriba Mundo uno Mundo uno Estoy quillando bastante Mira, allí sí Me estamos rayando, ¿no? Pájaro No es que me voy, pájaro Perdón, es que Le he hecho Fue a la vida En cualquier vuelta Vamos a rayar Vamos a rayar Vamos a rayar ahora Uh, me agarraron de atrás No Pájaro, fui de la zona Perdón Me dio la zona Me tomé uno Me tomé uno, pájaro Eh, vamos a segundo ¿O qué anda? Claro, lo voy a... Le voy a robar Vista, ya está re rematado No lo pueden revivir en el aire Que se pueda Vamos, guacho Voy primero, ¿no? Vamos primero Sí, sí, entonces Pájaro Le voy a robar Cerda, vení Cerda No, qué trampa de mierda Muerto, muerto Lo maté, lo maté Agarra los puntos, agarra Ah, ¿ya perdiste? Ah, no, no Vení, vení Baja Baja, bájaro Acá hay miniatura Hay de todo Chupame el pingo 20 de vida, boludo 20, está 20 de vida Este lo había matado En el aire Rame, rame GG, bro No vale el tiro ¿Tres curados? El paraguos dragon 1 Tengo minis Y dos fogatas Después pongo las fogatas Vale, vale Ok, ya se ha rematado este Vení acá, vení acá Vení Vamos, ven Mirá con juego Vos, Lautaro Mirá Bueno, rechita las que te me hizo Estoy jugando de ruta Ahí Ahí hay gente, eh Ahí Materiales que no sardón Le diste 32 de la jam Ese franco fue del medio mal Nunca puedo jugarlo Nunca puede ser Uff, falla y le rasó un frango a la cabeza Me parece malo, eh Le roceo Uff, se me ha dado Ay, le di a uno Cerna, vení Le di un frangazo a uno Vení, Cerna Vení, Cerna Arriba Arriba Perdón, que no me dejaba No, me robó No, no me dejaba Perdón Pájaro, perdón Perdón, perdón No pasa nada No pasa nada Andan, andan, andan 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 No, al otro lugar, bro Voy primero No me pueden hacer Voy a bajar Voy a bajar No, no, no Baje No, no Si voy primero Baja Baja Porque Si me matan Mejor Juntos Y un toque Literalmente un toque No sé ni cómo sobreviví Y agarraron un mini porta Me erraron un frangazo Rima largo, bro Gracias, bro Gracias Me sirvió de ruta eso Wow, bro No, bro Mirá, mirá Me mató un manjo Me mató un manjo Me mató un manjo, bro Solo porque me dio el mini en la mano Yo bajo, eh Baja, baja, baja Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Pero este no era el primero, bro Me robaron los puntos Primero, primero Acá, 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 acá Acá, acá, conmigo Está acá, conmigo, conmigo Vamos, bro Ah, te rompí un punto Ya tenía todo esto Ya Ay, la puta madre No te voy a tener, boludo Ay, yo sí Tengo bastante Yo de ruta Tengo todo Sí, verdad Andame, madre Lecursur Toma, rojo Toma, rojo Toma, rojo Dame todo lo que puedas Listo, con eso ya no basta Vamos Vení, salí, salí Baja, lo tenés Juego atrás Uy, estoy re desesperado, bro Nunca puedo ganar los partidos de la recompensa de Wixxxxxxxxx xD No sé que ya ganamos una hace un ratito, pero... Fue re épica, pero... No la grabamos Por favor que después retrasen el video y vean todas las pibes como fuera un juego en mi época, guay, a ver. Hay gente arriba, ¿tú ya? No me dicta! Eh, no tienes nada, ¿puras nada, no? No, no, ¿vos? No, tampoco. Ahí arriba hay gente, ¿o qué? Vamos a intentar ir al drone, pájaro. Sí, voy a intentar ir al drone porque no tengo nada. ¿Tenemos materiales, boludo? Eh, tengo 300 y 100. ¿Dónde está el drone? Uh, falta mucho para que baje el drone. Vamos segundos con 200 puntos, pájaro, tenemos que matar al primero. ¿Dónde está el primero? Muerto uno. GG. Queda el primero, no. Eh, vamos a arrullarle, pájaro. ¿Vos qué decís? Espera, espera. Esperamos el drone y listamos a más vida. Porque aunque mate el tercero no ganan. Ah, se lo quedé, el pájaro. Voy, pero, pero, pero. Le doy en la cabeza, 82. Pero, 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 lo voy a intentar matar al anoscope. Espero que caiga el drone, me juro, y para el video, guapo. No tengo que matar a los cerdas, no estoy mortísimo No, 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 no voy a tener que ir a Franco al vacío más Porque si estás mortísimo y queremos ganar listo para el directo La primera partida en directo, la vamos a ganar ¿Dónde están? ¿Dónde está pájaro? Eh, ¿qué tenés? ¿Materiólogos? Tengo 100 y 170 Ah, ya lo vi Sí, sí Dos, tres Sí, sí, doce Yo, doce, ah, rayos No, wech, qué buena party Sí, sí Para Dragon 1, ahí que Tres mil, tres mil, boludo, mira esto Tres mil doscientos De puntos Uh, recheta No escuché Cómo me gusta este modo, me encanta 11 quiles Bueno, recheta todas las kills Gigi, Gigi acá en el, en los comentarios Qué buena 23 en total, cerro 23 en total, guacho, qué bueno que somos 23 quintales guacho tampoco es demasiado otra vez se rebuguea esta mierda es verdad guacho se rebuguea mira chicos ya 3 veces nos dieron este para caiga literalmente 3 veces a ver osea no aparece 3 veces pero 3 veces nos dieron este para caiga estaba jugando al modo de show week 3 veces bro se rebugueo si puedes apoyar con un like para la partidaza que nos mandamos encima que jugamos con 80 y 90 de ping nos marcamos alta partida pero a la hora creo que bajó el ping a mi me va a 80 y a 70 la verdad que este modo nos está llevando bastante para subir niveles si de una bocha yo soy yo solo estoy viendo un like yo que sepa está viendo una persona dos personas bueno la persona que se acaba de unirme en medida estamos acá en directo acabamos de ganar una partida y si puedes retrasar el video y mira la partida entera porque está muy chica yo juego con dos donde vamos parque a ver ataca parque o socavón socavón o parque socavón o parque porque cae parque otra vez que buena party la ganamos shi shi estuvo buena shi shi si ahí está subió el volumen porque se lo escucha bien pongan acá los perteneos si se lo escucha bien o si tienen que abrir más fuerte no cae mucha gente el pájaro salen tu idea ponelo ahí abajo y voy a ver si le puedo agregar a vos eh mate eh hoy mate ahora voy a ver la guerra por los por los escudos pongan uno en el chat si quieren que estuvo buena la parte tengo un sorbete tengo dos sorbete pajarón si encontras un resto de infantería no cae ninguno no boludo tengo que matar gente eh ¿tenes minis? eh si dame uno y y tomate uno también solo uno solo uno pájaro solo uno pájaro tengo sorbete eh tengo dos es largo que cosa si no importa pon ahí tu idea y yo lo voy a intentar escribir pero mira con H va mía pájaro tengo tres sorbetes y algo para vos ya sabes lo que es algo ¿no? cuando se te dio algo ojalá que sea un franco pesado ¿no? y ¿qué te parece? ¡ah! ven y cerrando andame porque yo me lo acuerdo ah boludo pero bueno tomá tengo dos sorbetes toma uno ¡ah! encima legendario boludo sí vuelvo tres sorbetes y solo luteé una dos cartas y media y minis también tengo buena derruta esta partida no me lo acuerdo ¿cómo no te vas a acordar tú y ves? por lo que tú y no después te lo digo ok dale empiezo picado hasta el tercero tengo dos lanzaderas y una fogata ¿verdad? uy trampa ¿tengo dos? uso de lanzaderas que tengo yo también dale espera pero después vamos a buscar gente acá hay mi tambor por si lo querés tengo tres fogatas a la mierda yo dos lanzaderas una trampa y una fogata voy a buscar gente ¿eh? vale espera 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 espérame que agarre un poquito más de material porque al final nos sirve de puta voy a comer bueno vale lo detrimo voy a comer me 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 olvidé poner en el estado estoy en directo pero ¿eh? a ver banca siempre lo pones yo lo pongo en mi estado en el estado yo siempre entro y digo a ver que está haciendo pajarón nunca sube nunca sube estado a ver que subió estoy en directo yo voy a subir ¿qué pasa? tengo un buen loot ¿eh? yo tengo las dos armas que te vienen un subfusil y sorbete y dos y cuatro cinco minutos perfecto y voy a compartir mi directo en pozo para que vean lo pro que juego ya que hice un telenojuego muy bien estuve practicando porque antes me había ido y ahora juego de ruta pájaro es que puse el de correr automático entonces se me corre solo mientras acá comparto mi video mirá pájaro justo ahora estoy en directo en youtube no sé cuánto acá hay un escudo ¿sigo para llevar? ¿qué hago con esto? no puedo llevarlo bueno yo estoy acá bueno no lo llevo no hay por lo voy a llevar bueno vale vamos a bajar gente voy a probar voy a probar bueno voy a compartir mi directo que está de ruta así porque directo ya es una win acá que no estaba pasando otro amigo de idea no, no puse no, no puse la gente en piso esticamos hay gente vale si querés vamos a piso no, no acá, acá ¿a dónde? no, que para luego rotobol voy a compartir mi video después ¿a dónde está la persona? acá hay otro escudo de 50 lo puedes llevar, ¿no? si ok no hay, no hay, no hay acá, cójalo esperen voy a compartir amistad séptimo y ahí está voy a compartir a todos los grupos guachos de una para eso están los amigos ¿eh? aunque mi hay un montón de amigos y le dan dislike si le dan el video pisos picados vamos a pisos pájaro tengo unos videos que son que es porro y le dan dislike si le dan el video encima eh, le pedo un tiro de... escucho a alguien casi lo mando esto es un toque y él también no, bro pensé que quedó bajo no juega bien pájaro no juega bien no juega muy bien vale, vale si, si te viene el otro te está viniendo no, deja no, deja no, deja no, deja no, no, no no, no, si me rematan corre, corre yo bajo yo bajo y los voy a buscar bajo y los hago basta 1, 49 ping en directo ¿cuándo se ve eso? ah bueno 99, 100 uff, para acá lo hago, hasta 300 estoy yendo, eh estoy yendo vos aguanta, vos seguís poniendo para ahí no, por favor no, 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 no le pegué 39 a 1 y ya se dio la vuelta intentar aguantar me tomo un mini y un coce y le arrojo así de ruta de uno listo ¿a dónde están? muerto, muerto GG, bro excelente yo voy a agarrar los pleñadores ya que tengo espacio no, no, no tengo no, no tengo tengo dos lanzaderas queréis irte al punto rápido ah, dos minis vamos al punto dale, dale agarrate, Franco soy Franco soy Franco no, 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 no no tengo espacio vamos, vamos vamos no, le dije que perdón, Franco a ver eh, me cajimos no, no, vamos si me vamos si me vamos a ir junto puedes ir ahí a rusar la de allá ah, soy gente vamos al dos 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 que le vamos a hacer lo de le vamos a hacer de ese rato pasa lo que no jugamos también los dos juntos ay, estoy disparando con su fusil boludo le quité ocho le saqué 24 ok tengo mucho material voy a tener no en este caso se agarra en detrás lo hicieron bosta los rados le tiraron a uno vení pájaro vení conmigo vení pájaro vení acá atrás del árbol porfa a ver si me acompañás tiene rifle asalto y eso no me gusta porque yo no tengo como que hiciera no me edita bien boludo vos donde estás ah, estás acá no me quedo acá baja no me arrancio estoy medio malo editando ahora haciendo aquí le queda rechete y ahora yo voy a subir total tengo planeadores así que me maté al tercero segundo no sé cuál al tercero perdón bro no hay más dinero 24 puntos vamos segundos más dinero más dinero ¿tienes? no, no tengo mucho en este mucho en este que jodito ¿qué pasa? no te lo dije igual te pegaron un disparo o allí o allí no alguien a campear no o lo que pasa lo dije que es muy clave lo otro al delay bajos le pide dos tiros en la cabeza treinta y algo Pájaro, literalmente lo habré dejado a uno de vida, literalmente lo habré dejado a uno de vida Lo remataron los otros, que rancio bro, me intentaron pegar a mi encima los mancos A uno lo habré dejado a dos de vida, no sé si son esos u otros, pero... Tengo lanzadera, vení, vení, tengo lanzadera Dale, vámonos, vámonos Bro, los Reds le tienen aire, que bueno que estoy viviendo con el rifle de asalto, bueno, si vives Vamos, cero, no es cero Y te lo metí, le metí dos tiros en la cabeza y uno normal con la armada Acá está el primero con nosotros, eh Ese era el primero, ¿le rollamos? Eh, vamos a la zona mejor Vámonos a la zona, sí, mejor Vamos con esto, es fácil Imaginamos Ok, sí Uh, acá hay gente, acá hay gente intensiva En un arbusto, en un arbusto Ay 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 No, no ¿Qué hice? Muerto Todos los tiros Uh Pájaros queda a 17 de vida Me voy a curar y voy a intentar matarlo Yo ya meto una una, eh Bueno, lo mataste bien Me cayeron atrás Me cayeron atrás ¿Qué? ¿Cómo pasó, bro? Se está manteniendo ¿What? ¿Lo mataste vos? Ah, no Lo mató otro de allá arriba Allá hay gente, pájaro No puedo marcar Ah, no ¿Qué ocurre? No, lo mató Está rato Estamos, un segundo No, no construye Tan... Ah, pero voy a tener un movimiento ahí A mí nadie me mata así No, va, a revés O sea, voy a acabar con vos Me voy a tomar un mínimo y le arrolló Porque... No pareces muy buena Acá atrás están pájaros Ahí atrás están, tienen Vení, vení por favor ¡Ja, ja! Lo estaba curando y los maté a los dos Pájaro, me robaste todo el urbo, lo de Eh... Eh, pará, yo maté a alguien más bien, eh pero no era... a los que estaban acá yo los maté pájaros bueno, no importa sí, pero... pero me dio la kill a mí igual sí, no importa, a mí igual eh... a ver... vale, Zerdan, vos vuelve tenemos un loot, pero... ahí está, derruta, tenemos alto loot el flanco está acá ¿qué me llevo yo? está llenando de cosas boludo, imagínate si dos partidas dos ganaron tenemos que ir al primero, Zerdan, vení pero acá hay mini va ahí voy tengo tres lanzaderas, pájaro, ¿querés irle? vení, 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 sí, sí pájaro, vamos, ganamos dos partidas enseguida en directo, qué buena sí, sí, cerda, me nega acá, acá, acá no, boludo, si me puse la trampa si me puse la trampa bueno, no pasa, pues alguien pasa por ahí bueno, vamos de ruta acá abajo está ¿dónde están? no los veo ah, acá abajo no, acá, no, acá son dos, son dos se le rulló directamente al primero ah, me agarraron detrás pájaro, de arriba, de arriba me agarraron de arriba, pájaro sí, 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 sí mi garraron de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de abajo, ¿qué es que no me agarraron? ¿Para que voy a volver todo? Ehhh, si No, 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 pará, que me voy a volver No, si, si, si Edita, edita, edita esto Dale Vamos al barco Ay no Tengo fogatas ya Vení conmigo, por favor No Para, boludo, que tengo Uff, bro, fue complicado, me agarraron de todo lado, amigo, que rápido Mola, es que no tengo el costo para volar, eh Me he hecho la fogata o baja, porfa Baja o me he hecho la fogata eso Me he hecho? No 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 puedo subir ahora Le quito otra vez Le pego Muchos tiros Vení conmigo, pájaro, edita ahí, edita ahí Vení, vení, vení Pájaro, no, no, boludo, voy a bajar Me van a tirar Baja, baja, vos baja, vos baja, vos baja, voy a ver si lo puedo matar Vení acá, vení acá Fogata, fogata ¿Vamos a mí? Bueno, una, no me haces, pero me quedo Está de ruta esta parte, bro Imagínate que algo Van a tirar todo, eh Sí, sí Me cuido un poquito más y... No, odio cuando estoy tarde ¿Lanzadora tenés? Eh, no, no tengo nada Vamos a ver abajo si dejaron algo o vamos a ir por el drop de ahí Vamos por el drop Siempre nos da de sobra Nos da como tres cosas de curación, si o si Ay, no hay de todo Toma el juego grande, toma el juego grande Ahí hay dos botis, toma ¿Para tenerlo tenés? Tomate igual, tengo pájaro, pero vos tenés menos Toma Tengo... ¿Cómo se llama esto? Tengo lanzadera No, primero, bro Ah, no, segundos Si matamos al primero y al tercero O al primero y al cuarto Lo ganamos Solo tengo... Solo tengo metal y tengo 600 O sea, tengo bastante, pero... Tenemos que ir hacia el tercero o al segundo, no sé Vamos al primero No, 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 la que le erré pájaro No, 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 pájaro Estaba quieto y la erré Pájaro, estaba quieto Literalmente no se movía Y le erré un franco Que no hice mala que salga, boludo No, 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 la hice muy mala La hice muy mala Estoy tirando granaje y he tirado uno Qué mala que la hice, bro Estaba quieto No Uh, volvió uno Bienvenido, o sea Estamos acá la segunda partida Partiré cada uno Y papá se lo veremos también como el anterior A ver, papá Hacía me erré un franco Fui re malo No sé ni cómo, bro No, qué me pasó Pájaro, ven conmigo, ven conmigo Ven, 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 ven Nada Todo el Ah, ok, están ahí Le saqué todo el escudo, ¿no? Tomé uno Al otro le quité 24 No, pájaro, me agarrando de acá Me agarrando de acá Le quité otro también Había vuelto, sí, sí, me di cuenta de grabando Bro, me agarrando un toque Bueno, no un toque, pero a un tiro de escopeta casi Hay uno que está tocadísimo, boludo Yo me tumbé a uno y no lo revivieron Lo revivieron Lo revivieron porque no me tocó la pinza No 3, 2, No, no lo maté a uno No ¿Cómo ganaron? Qué suerte, guacho No, ganaron de pedo Justo me maté a uno ¿Y cuándo quedamos prácticamente segundos, o no? ¿Caso? Y sí Sí, estábamos segundos y me maté a uno Y me ganó otro justo Se buqueó un poquito, ¿eh? Ah, pájaro Bueno, no importa A mí no se me buqueó Bueno, quedábamos segundos Nada mal Eh, para, no puedo salir de la partida Me parece Estás excomunicado Y ya está, no Qué jugo de mierda, boludo No, a mí no Me acuerdo un poco de... A ver, ponelo ahí abajo Se me buqueó, boludo No, creo que es un segundo Mami Ok, se me confió Ya sé que solo hay una persona, biche Viste, pero yo voy a cedar, guacho Yo me ciego, guacho, por los subs Si ahora mismo, en este directo Que no creo ni a palo Por eso lo digo Si en este directo Somos A ver, esperen, esperen A ver Somos A ver, estoy buscando Estoy entrando a mi celular Ya está, boludo, pájaro Puedo casi dar modo Que va la suerte Todavía estoy en directo Mira, somos 56 subs Si llegamos a 75 subs O sea 19 subs más 19 subs más O sea O sea O sea O sea Si llegamos a 75 subs Faltan 19 Creo que Bueno, espera Ahí lo probo Me compro Tres bailes de la tienda Dos bailes Tres No, no Me tira, me tira Me arrepiento Me arrepiento Hola Cerdan Está lago Pájaro Dale like Dale like Arre Dale like Pájaro Arre Chicha Chicha Y el like No veo Ya lo hicieron Uff, no me cambié de cosa Dejalo creativo A ver Ir al canal No me cambié Aparte Bueno, vale De ruta Pero, bueno, según el anterior Era esta recheta También Le di like Y me suscribí a tu canal Ay, no estaba suscribí Bueno, está bien, eh Es que me había enojado Como Antes Ahora tenía 79 Ahí voy 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 Mira No 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 Me maté Me maté Y a la chica Le dejó un toque 9 7 5 3 Acá abajo 1 Chau Abajo Atrás 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 No Ya te pudiste haber vivido Te moviste Pájaro No te muevas No Me lo maté Me lo maté a todo Bro Mirá Siempre manco Siempre manco De otro lugar Caemos otra vez Guacho Yo tiro la revancha A mí me agarren De atrás Pero hago Me roban aquí Y me roban aquí Ahora voy a estar Primero te remato Eh Pero si le di Hijo de puta Me voy Por el tercero Pájaro Tenés otra vía ¿No? No caiga No caiga Caiga en otra casa Caiga en otra casa Yo me encargo Tengo otra vía No No quiero que vos mueras Muerto No, no Que estoy Muerto Pájaro Casi me hago Tres kills De seguidas No Pájaro Hay uno Tomado Al lado mío Otro mello Encima Bien Lo remataron Si Puedes venir Por favor Me agarran Me agarran Me agarran Me agarran Me agarran No Salí Salí Pájaro Salí No vengas No vengas No vengas Ah Estás allá Ok Pero Iba Estaba en el top Ah Que se ¿Vamos o no? Dale Vamos 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 Queda una vía Hace en dos ratos Bueno Dale Dale A vos Te quedan Cuantas vías Te quedan Una Una También Vale Yo no tengo Ni material Ni nada Bolu Pájaros Me tocó Un montón De cosas Vení Vení No tengo Material Pero Bueno Después Te doy Dale Cerda Estoy yendo Tengo la Tengo la Tengo la Para que te salvas Para que te salvas Están ahí pájaro Se fueron en lanzadera Te maté al primero Lo estás recibiendo pájaro No voy No voy No voy creo que van a caer otra vez me imagino que si por suerte aparecen en... no aparecen que aparecen allá en... en balsa ¿Quieres ir al ápice de acá y irnos a otro lugar? vale ah, ya me acuerdo, Mille es... ok, ahí lo voy a probar... la OT, para que... termine la party ah, bien lanzadera, yo me revivé llego medio tarde el ápice vamos para... pisos picados, no, ni a palo porque... tenemos una vida y está el primero y seguro va a haber gente oh, si vas más pinto, vale, necesito subir un favor voy a pisos, eh? si ok oye, me quité bastante ya por la tormenta, eh? que miedo, que miedo, que miedo, me sigue alguien volando se salió muy cerca hay alguien a entrar, no sé, pájaro no, pájaro, le pedí dos tiros de 73 no, 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 mira, era malardo encima, bro nooo, solo porque tenía escudo el otro le pedí dos tiros de 70 voy a probar el coso de él mientras vos luchas pájaro y yo pruebo su vida comiste ah, ratio a ver, que dice mi D es a ver, te voy a buscar acá la mío, esta no sé, ni la conozco a ver, si estás bueno en alguna de estas me dais me dais me dais me dais te voy a eliminar todas las solicitudes, bolo antes tenía antes tenía antes tenía 300 y algo solicitudes a ver, me eliminé todas ok nombre dice, no me acuerdo, es TRI espera, con mi oculo TRI ¿Lv-3? ¿Te debo ir? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¿Uno? ¿No fue? ¿Uno? ¿No es así? ¿No? ¿Ey mi negro? bueno paja ya te busqué no sé si te habré parecido que hijo de puta encima estaba al lado tuyo en vez de con una escopeta te matas es que no lo vi boludo bueno ya te mandé el solito tres veces así que si voy a terminar el trío cabrón no pájaro porque estoy cansado una más dale y después me fijó dale pájaro ya ganamos una la otra la perdimos quedamos segundos y está más o menos suscríbanse a mi canal ¿quién puso eso? ah vos lo dijiste pensé que tus comentarios suscribanse a mi canal también y denle no y denle light y denle line mbó a favor te dan para ti ambro pejero ok Ok, gracias. ¿Querés jugar otra cosa? ¿Salva? No, no, no. ¿Salva? ¿Querés jugar salva? No, no, no. No, no, no. ¿Otra? ¿Sí, normal? No, no. ¿Cómo se da la recompensa esta de mierda? ¿Recompensa? Uy, por eso, dale. Yo después de esta termino mi directo. ¿Cómo que dos puntos? ¿Tres puntos? Después se fija. ¿Un pájaro? Yo no le vi el like, ¿eh? Yo solo veo dos likes. ¿Le di, boludo? Ahora se arregla. No importa, pero... A ver. ¿Un espectador soy yo? Ah, no, es otro. Dos likes tiene tu directo y el mío. El mío tiene dos también, igual que el tuyo. ¿Qué hermoso modo de juego? ¿Qué lindo vídeo? ¿Qué lindo? Bueno, acá se acaba uniendo la persona. No sé si es pájaro o no. Somos dos. Bienvenido a esa persona. Te invito a suscribirse, a darle like. Al principio del directo ganamos una partida. Después quedamos segundos. Y anterior quedamos no sé cuánto. Pero bueno, ya casi quedamos dos de fiel en el directo. Estamos jugando acá otra. La recompensa de Wic. ¿Qué fue? Hola, pájaro. Hola. Yo... Se fue. Pájaro. No se te escucha. Si hablás, marca... Si me escuchás, marca vecindario. Hablé, entonces. Hablé, entonces. Quiero que la cara está en esa misma situación. Me lo vas a hacer bosta a todos los ranches. Eso que te viene de atrás. Voy a lutear directamente los droncitos. Bájaro, ¿ya te tocó franco? Uh. Tengo algo para vos que te va a gustar. No es franco pesado. Bueno. Si puedes hablar, viste. Mejor para mí. No se te rompió. No se te rompió. Bueno, acá te dejo lo que te iba a dar antes. Es un... triple infantería. Morado. No tengo un micro para hablar en el esponillo. Ah, ok. Acá hay un escudo 50 para vos también, pájaro. Uh. Como nueve granadas me encontré ya. No quiero hablar en el esponillo. No quiero hablar. No quiero hablar el tímido. Arra. Arra. Boludo, ya. Literalmente creo que... Doce granadas seguro me encontré. Mira. Una, dos. Tres. Bueno, no. A la mierda. Tres gran... No, no. No, no me voy a parar en el mismo. Soy medio malo. Ahí está en la parte de arriba. Te paro atrás. Te paro, no está en casa. Pero paja, ponés un micro así. Así hablas y me avisás. Ahí dejó un subfusil silenciado. ¿Sabe dónde está? Uy, sí, sí, me quedó. Ahí está. Estoy disparando a cualquier lugar. Ok, ahí voy. Toma pájaro, pegá. Cúrate, cúrate. Toma, tengo todo para vos. Yo le he rullado. Dejadlo a mí. Espera. Uy, mira lo que me dieron para rullarlo. ¿Dónde está? Uy, eso tiene que tener un grancio. Sí, sí, pa. Eso ya va a ser bueno. Perdón, perdón. Déjame el drop. ¿Vos agarraste eso? Déjame el drop. Se me esconde, y todo pájaro en manos. Espera, voy a ponerlo a caer. Curime, curule. Pájaro, déjame el coso. Vos ya agarraste el coso. Ah, qué porquería. Dejame el sorbete. Y me llevo los escudos para después. Ah, tomate uno, tomate uno. Y dame uno y llévate eso vos. Ahí está. Perro de pan. Tengo mi drop para ver. Ok. Con esa gran impulso. Le metí un tiro a la cabeza ahí de 28. Mientras estaba arriba. Qué bueno. Arre. Si quieren que haga video con subs. Solo tienen que decirlo. Arre. En los comentarios. Ahí hay unas balas de Franco Pajaro. Ahí. Uh, otro escudo. Tengo dos escudos, dos mini y dos lanceras. Toma una. Yo quiero... Máquina. Máquina que... Vos que eres máquina. Arre. What? Ah, yo quiero. Máquina. Ah, ya sé. Entendí. Ahí está. Lecina y cualquier cosa. Lo que nacen. ¿Qué están disparando? Oh, guapito. Gente. ¿O qué? Ah, pensé que era vos, Pajaro. Tengo gente, tengo gente. Uh. Le metí tiros de... De ciento... Ah, estoy reen como... Espera. Voy a dejar de cargar mi celu... Mi coso. Ahí está. Me puse serio, guacho. No tengo que cargar nada. Ahí está. GG. Ay, ay, ay. Qué bueno que soy. Arre. Te robé una kill, perdón. Toma. Eh. Eh. Yo me tomo uno y después el escudo. ¿Qué pasa? Fíjate acá adentro y yo te curo, güey. Tomate ese escudo. No, no, no. Vos tenés más. Toma. Tomate los dos. Ahí tenés eso. Más y tomate los dos, no importa. Yo te curo, yo te curo. No hay problema. No, vos tomate y préstame el franco. Tomate la cosa y préstame el franco. Vos tomate la cosa y préstame el franco. Un ratito, dale. Tomate la cosa. Tenemos muy poca vida. Préstame el franco. Dale, Ray. Le voy a meter... Ay, Dios mío. Bueno, me quedo el escudo. No me hiciste, bueno. No mami. A ver. No me voy. Ya lo vi. Le vamos a rush, eh. Bostaba un toque, viste, como no quería. Ay, qué lindo tiro en la cabecita. Ay, Dios mío. Qué lindo tiene la cabeza, guache. Arre. Pájaro, vamos en la saltadera por ese. Vení, vení, vení. Acá puse la ensadera. Me pegaron de otro lugar a un tirito. Pájaro, pájaro, me mató uno y el otro está a un toque. Pájaro, no, me remata. Pájaro, está a un toque. Qué malo que... ¿Cómo no le bajo a eso? Tengo dos vidas. Bro, está literalmente a un toque. Me bajé uno y el otro le tengo un tiro. Muertos los dos, pájaro. Sí, sí. Era un galardo, güey. ¿A dónde te estás poniendo vos, pájaro? Voy, 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 voy. No, 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 esa lanzadera fue horrible. Voy, voy, voy. Vení, vení, vení. No, 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 no. Me bajó, perdón, me voy. gente esta es la ultima partida del directo esta es la ultima partida del directo gente a esa banda no vamos lo voy a despedir me van a matar porque no puedo si no quieren que sea la ultima partida del directo pongan 2 si quieren que me vaya pongan 1 osea si quieren que me quede pongan 2 y me quedo un rato mas solo yo puedo jugar ah pero aceptarme la soli bro porque aca no me aparecio nada me lleve su curacion macho que bueno que estoy 2 ok bueno estoy jugando hola no ganes su curacion encima le hice daño perdon no puede esta mi intencion no no bro la hice muy mala que mal que la hice que mal que la hice esta a 20 de vida soy muy malo soy muy malo que malo que soy bueno igual mueren no 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 sobrevive ni de palo porque la tormenta agarra al compañero hago algo y juego jaja no no es que racio que el compañero ojala que se mueran bro no no si se van a morir si voy a ver hasta que se mueran y lo voy no no lo arroba la jugué muy mal ahí en la ultima hago algo y juego eh pero se van a ver intenta pero si voy a tener la playa de lado intentas soltarme la soli y a ver si te tengo por acá emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm y ahora no me aceptaste tomás tomás racio tomás muerto me voy ya vi que murió el compañero y no sé bro capaz que juego una partita más y me vaya porque hago algo y juego no sé bro es que no me aparece wey acéptame yo ya te mandé tres veces la sol si me rompió el audio ocular si me rompió el audio ocular no me van a hacer costa yo a la guía recono están viendo dos personas bienvenida ya estamos por terminar en directo ya ganamos una la otra quedamos seguros y después jugamos bien pero bueno estoy por terminar en directo no sé bro capaz que juego una más por usted y hola no sé capaz que vaya porque ya terminó el video se me rompió más el audio ocular y no hay nadie así que chauquete no sé es que estoy aburrido pero a la vez no sé no sé bueno voy a jugar una de arena y no vamos gente no 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 vamos con creativo hola bruno pueden apoyar con un like el video se me rompió la audicula pero literalmente se me destrozó pongan pongan la g la letra g en el chat si me están escuchando porque se me rompió la audicula y no sé si se me escucha la g la letra g nomás ok que suerte ok voy a jugar acá una partida del creativo y me voy gente y les voy a despedir el video ok si se me escucha retarde puso bruno la g pero bueno voy a practicar acá edición aviso que bueno eso no dije nada voy a ir por el de acá adelante ok ok si 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 no ya perdí ya perdí no bro estoy muy malo no no lo voy a empezar bueno la voy a seguir no 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 bro estoy meditando muy mal mira no 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 mira ni siquiera que me apreta el círculo puedo que dice javi me pertiene hola puedo jugar eh si pone tu id ahí abajo y y me quedo un ratito va no bro que me anda pasando con la visión pero si bro pasa tu id ahí pasa tu id ahí en el en el en la cosa y te agrego a ti me mandame voy a la sol y ahí dice mate ser dan hola a ver ahí te no no bueno espera no meditas muy bien ahí ahí te mando a ver como se llama id ahí está td espera como chocolate td td barra baja javi javi barra baja otra vez gamin voy a poner otra vez voy a poner otra vez si agregó si te llegó ahí sabe a ver a ver me queda me queda bien bueno pues ya video con un like suscríbanse me queda me queda no te pido no te pido que usa ese no te pido javi javi estoy esperando a que uh se me quedó sin batería el mando ahí está se me quedó sin batería si no te llega broma no me voy a hacer y yo te voy a agregar javi no se conocí este nombre no broma no me ponen no me ponen acá que dice como te llamas? me llamo Gabriel pero la cuenta de mi hermano esta era la cuenta de mi hermano pero ya la dejó la agarre yo porque yo tenia el pc plus y tenia todo y solo lo leia en la cuenta de mi hermano entonces usé esta pero mi hermano lo jugó aca me voy a acomodar bien porque aca no puedo hacer mas ahi esta me llamo Gabriel hola hola no me llego la solicitud a ver mmm te llamas como el canal? ehh Deep Blade ah no me llamo ehh ahí aparece no se si le esta apareciendo dice Mati Serdan hay arriba de yo estoy buscando aca y dice Mati Serdan asi me llamo en Epic y en Playstation tambien Mati Serdan ahí como lo ven ahí arriba a ver ahí donde yo estoy poniendo la cosita y dice Mati Serdan ese es mi mide 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 tis y se te busco en mica si este jugador no conectado mide mide Online. O sea que no te... Te la mueñes. A ver. Uy. Estoy apretando cualquier botón. Ay, ¿qué hago, bro? Ahí va. No me aparece nada, cabrón. No me aparece ninguna, solicito. Voy a tirar esto. El minuto acá no importa porque tardó un motor igual. No me llevo, Javier. Me llevo las... Esperen. Solo se está transmitiendo el audio. Gente, no se voy haciendo el directo. Me llegó la solicitud de... De... Dragon. Ahí te la acepté, bro. O sea que... Invítame vos y jugamos vos... ¿Cómo te llamas? Lauti. Creo que tenés que abandonar. Bueno, ya abandono. Esperamos un ratito. Ahí me estáis mitando. No. No. Bueno, igual no importa. Antes había hecho tres y no sé cuartos. O sea, está repulante. Creo que tenés que abandonar. Bueno, ya abandono. Y luego si me llega alguna. Ya me llegó la solicitud de... Del Dragon 1. O sea, que falta de Javi nomás. Voy a ver si me aparece y jugamos mi último escuadra ahí. Voy a ver qué hora es. Repito, tal vez si quieren... Si les gustan los videos y... Bueno. Es bueno pasar con un like. Y suscribirse. ¿Qué pasa? A ver. Solo. Ok. Este ya es mi amigo. Ahora el otro se me llegó. Eh, no. No se encontró. A ver. Otra vez. ¿Cómo era el T de Javi? Dice. No se pudo enviar la invitación de amigo. No se encontró TV. No me apareces. Dice acá. Espera. Ahí me uno en botos. Pero Javi. Javi, ¿me puedes poner tu video otra vez? A ver si... Porque me parece que no... No está ese jugador. Ahí me uno en... ¿Qué cosa? Ponerme en tu video otra vez y voy a ver si puedo unirme. Hola. Hola. Ah. Ponerme tu video otra vez. A ver si... Le abré puesto mal. A ver. A ver. A ver. Esperen. 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 Cuatro personas. Uh. Están viendo cuatro personas. Bienvenida a las personas. Estoy acá con un subs. Lea. Eh. Si quiere ver. O sea. Tu nombre es IDTD. ¿Así? O... Solo T de Javi. Porque yo te puse T de Javi. Ahí te agrego, ¿no? Se agregan. A ver. Ahí juega un bojete con subs. Pónme su ID en los comentarios y ahí los agrego. Es de compu... Es de compu... Solo T de... Solo T de... El ID no. El ID no va. ¿Por qué? A ver. T de... Barra baja. T de barra baja Javi. A ver. A ver Javi es lo mismo que acá, ¿verdad? Gami. Sí, es lo mismo que lo que puse acá. Sí, es lo mismo, bro. Mira, te mando a salir y no... No se encuentra jugador. Voy a probar con ID. No, no, no. ID no va. Pero bro, no me parece entonces. A ver. Esperemos un ratito. Esperemos un ratito, solo se va a escuchar mi audio. Te voy a mandar Soli ya por Play, a ver si me aparece eso. A ver. T de... T de barra baja Javi barra baja. No, 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 gente. Ahí estoy. Barra baja. Venga. Ahí me está cargando, gente. Esperen. Me estoy buscando acá por Play al... Al amigo este que se unió acá. A ver. Te dejan. Me está cargando. Ahí está. Enviar. Te envíe la Soli, bro. Ahora... Ahora sí te la mandé y me apareciste. Tu nombre es Mati Cerver... No. Cerver... No, no es así. Eh, yo te... Yo te... Yo te mandé la Soli. Me aparecías. Así que... Solo te falta aceptarme. Aparece que sí te la mandé. A ver. Somos tres personas directas. Bienvenida. Si las personas pueden aparecer con un like al video. Estoy esperando hasta que Javi me acerque a la Soli. Verá. Eh... A ver... Hacerme líder... Eh... Lautaro. Hacerme líder de la Pag. Javi, te dije que la Mugay me apareció y te me dijo lo de esta. Y me acercaste. Unite ahora. A ver si me apareces acá. Te dejo y 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 te voy a invitar. Te de Javi Garmin. Ahí está. A agregar amigo de Epic. Ahí te mandé. Te estoy invitando. Te respané, perdón. Algunas veces se buggean, sé que si se te buggea, perdón. Eh... Unite vos que ya estoy acá con él y yo ya te invité. Bueno, gente. Si ustedes son de Play o de algo y quieren unirse, solo ponganme su idea como ellos dos. Y... Vamos por jugar. A ver, no sueño. Voy a unirse a él y te invito a Lauti. A ver, te dejo acá. A aceptar. Ay no, esto no, hoy la otra. Invitarme a una vez más a boge... A ver. Creo que se buggeó, bro. Esperen, voy a seleccionar modo de juego. Se me buggeó. Dios. ¿Tenés en privado, eh? No, lo tenía en público. Pueden parar, gente. Perdón si les hago tardar mucho. Eh... Perdón. No. Ahí.